Hola ¿Cómo están? Hoy vengo a hablarles sobre cuál es el significado del neoliberalismo y algunos problemas que ha causado en sociedades como la colombiana, provocando grandes cambios en la economía mundial, haciendo que una gran parte de la población de nuestro mundo se vea afectada por intereses personales de unos cuantos empresarios que sólo piensan en el dinero y no en ofrecer el mejor trato para las personas. Aunque muchos afirman que el neoliberalismo es una de las mejores prácticas para asegurar un trato integral de los seres humanos que vivan en cierto lugar de un país, ya está prácticamente comprobado que sólo se trata de un manejo de mercado exageradamente capitalista y que sólo trata de darle más dinero al que ya tiene mucho y empobrecer al que menos tiene. La tesis del neoliberalismo trata principalmente de evitar que el Estado interfiera en asuntos como la salud, la educación, etc., provocando que se ingrese capital privado en temas como son los derechos humanos, transformándolos en algo que se vende, en algo que tiene un valor, mejor dicho el Estado está haciendo que la salud caiga en las manos de una persona con capital privado. Muchos se preguntarán sobre cuál es el problema que derechos como la salud sobrecaigan en personas con capital privado, pues bien como ya lo hemos comprobado en Colombia, cuando esto sucede siempre se trata de evitar hacer un gasto mayor para obtener más ganancias, haciendo que se hagan prácticas como la entrega de acetaminofen e ibuprofeno, dos medicamentos que como colombianos debemos conocer perfectamente. El neoliberalismo propone un cambio bastante importante en la economía ofreciéndole vía libre a quien ya tiene dinero para hacerse más rico a costa de los derechos fundamentales de los que no tienen nada. Por mi parte nunca me encontraré de acuerdo que los derechos humanos sean comercializados por el Estado para tener unas ganancias en corto plazo, y evitando así un desarrollo integral de un país cualquiera.